¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Despixero para todos! Sí, estoy grabando un vídeo, estoy grabando un vídeo Dije que iba a grabar vídeo y estoy grabando un vídeo Eso es lo más raro todavía, ¿sabéis? El caso es que he venido aquí a hablaros de Binding of Isaac De un juego nuevo de Binding of Isaac Que no os vengáis muy arriba todavía Algunos ya sabéis de qué se trata Los que estáis más en redes sociales, Twitter y tal Que recuerdo, tenéis abajo en la descripción Mi Twitter, Instagram y demás Que el Instagram se me voy a ponerlo siempre, pero bueno Tenéis el Twitter que es importante, que es donde Bueno, se ha liado recientemente Y ahora vais a ver por qué Binding of Isaac Edmund hace Un tiempo, unas cuantas semanas Dijo que iba a salir, que iba a hablar sobre un nuevo juego De Binding of Isaac, que anuncia mañana Mañana anunciará este juego No os vengáis muy arriba, porque el juego muy probablemente No sea lo que esperáis Muy probablemente no, 100% seguro no es lo que esperáis Edmund lo ha dicho Y hoy os vengo a contar básicamente Un poco más de 24 horas de que anuncien el juego Que mañana, no sé si voy a poder cubrirlo En el mismo momento que pase Pero bueno, lo intentaré Si no mañana, pasado Haré un vídeo ya hablando sobre todo lo oficial del juego Pero hasta ahora estos son cosas que han ido surgiendo Cosillas que ha soltado Edmund Y algunos preguntas y respuestas La verdad es que también hay yo dando Para explicar cosas Lo que yo creo primero Y ahora vais a ir viendo por qué Es que es un juego de mesa Al principio tenía la teoría de que iba a ser Bueno, teníamos Porque esto lo he comentado mucho con Bertros Que es curioso Tenemos la teoría de que iba a ser un juego De cartas multijugador Aunque Yo esperaba algo más como un Slade Spire Pero ya se está viendo casi 100% Que es un juego de mesa Porque muy probablemente Tal vez no Pero no tiene pinta De que sea necesario Ningún tipo de De dispositivo Por lo cual Básicamente es un juego de mesa O sea Otra de las razones por las que Creo que es esto Es que hace unas cuantas semanas Alguien preguntó a Edmund Si este Estaría disponible En Europa Le dijo que sí Por lo cual no os preocupéis Que sea un juego de mesa A Europa va a llegar Los que sea y de España Pero le preguntaron por Latinoamérica Por Sudamérica Y dijo que no estaba seguro De cuándo iba a llegar Por lo cual Si algo Si va a salir más tarde En otro sitio Es muy probable Muy muy probable Que sea algo físico Porque puede que en algunos países Se bloquee un contenido de este tipo Pero no en todos los países Latinoamericanos Por lo cual probablemente sea algún tema del envío De que le sale muy caro Ahora a Europa Están llegando mucho más baratos Los envíos de Estados Unidos Pero es eso Es un poco ahí lioso Voy a enseñar la portada Porque me he preparado aquí una cosilla Voy a enseñar Unas cuantas cosas que quiero enseñaros del juego En verdad Tenía planeado quitar Bueno voy a ocultar esto así rápido mientras Ese es el logo del juego Es el logo oficial The Binding of Isaac for Souls Es el título oficial Y como se descubrió este título Es muy curioso Porque no iba a ser revelado esta mañana Pero ayer el señor Bertrux Que es muy listo Muy hijo de puta Muy rápido Es que rápido el cabrón Que bien estuvo ahí Que habéis pado La mujer de Edmund Bueno había Se hizo una cuenta oficial Se hizo como Impersonal Que no es que la hiciera la mujer de Edmund Que creo que sí Pero bueno Se creó una cuenta oficial De The Binding of Isaac en Instagram Y creo que solo tenía un seguidor O tenía muy pocos seguidores Y como de uno a cinco No me acuerdo ¿Vale? Y uno de ellos era la mujer de Edmund ¿Vale? Entonces al estar la mujer de Edmund ahí metida Esto es oficial Esto es algo ya Porque se acababa de crear en ese momento Y lo seguía la mujer de Edmund inmediatamente Probablemente era la cuenta Y además En esa cuenta oficial Se puso un hashtag Que era Binding of Isaac for Souls Por lo cual Bertrux lo vio Se lo puso a Edmund por Twitter Edmund borró Un tweet En el que decía Que nadie No sé Algunos estáis acercando al nombre Pero no sé qué Y se lió Borró aquel tweet Cambiaron lo de la cuenta De No sé si borró aquel tweet No estoy seguro Pero bueno Cambiaron lo de la cuenta de Instagram Borraron un post que había Y Y al final pues A los Cinco o diez minutos Edmund y su mujer Daniel Subieron un vídeo Tanto a Twitter Como a Instagram Diciendo que Daniel Le había cagado Que había desvelado el nombre Que sí Era The Binding of Isaac for Souls Y ese es el nombre oficial Ese es el nombre con el que nos quedamos Me parece bien La verdad El logo me parece una pasada Me gusta un montonazo Muy chulo la verdad Y lo de For Souls Me da más que pensar Que encima sea un juego de mesa Que además yo creo Bueno Os voy a contar las cosas Que saben hasta ahora mismo ¿Vale? Sabemos que es un juego Que es un juego PvP Exclusivamente Que no puedes jugar solo Obviamente Si es exclusivamente PvP No puedes jugar solo Y que no es online ¿Vale? No es un multijugador online No puedes jugar solo PvP exclusivamente Me sería muy raro Que fuese un juego físico Que tuviese que quedar Con alguien ordenado Para jugarlo Es mucho más probable Que sea un juego de mesa Más fácil de llevar Ya habría que ver El tamaño de la caja Y todo lo demás Pero bueno Salida Salida se espera Para este año Eso ha dicho Edmund Yo me fío muy poco de Edmund Si sale para 2020 Es que ni me extrañaría Que no Que probablemente Si que salga este año Pero Zero free pay ¿Vale? No, no, no Relajaos todos Porque es que yo sinceramente Creo que Que se está tirando Un triplazo este hombre Y como Con todo lo que hace Es una pena Porque me gusta mucho Lo que hace Pero bueno Os voy a leer unas cuantas respuestas Que está dando por aquí Por Twitter Desde hace unos días Le preguntan Si puedes estar muy OP Al final de una partida Como en una Partida normal de Isaac Y dice que sí Por lo cual De aquí podemos ver Más o menos Que va a ser un juego Tipo Runs del Isaac Tipo Es que yo lo veo Como algo de rol No sé si va a estar basado En habilidades Va a ser algo muy distinto Dice Edmund Va a ser Como que contiene Toda la esencia de Isaac Pero nada Que hayamos visto hasta ahora Entonces no sé Si va a tener Elementos de RPG Supongo que sí No sé si habrá algo De habilidades También supongo que sí Puesto que hay personajes distintos Cada uno tenga sus habilidades Entonces no sé si el tablero de juego En algún punto Se parecerá algo Como a rol clásico No sé si habrá Algunos elementos de rol clásico Creo Creo Que no hay dados Creo que ha dicho Que no hay dados Aparte de dados 6 para Para tiradas O sea Eso me parece muy claro Habría Habría que ver Como queda Tal vez Pueda ser Un juego Tipo Moonskin Es otra cosa De las que he pensado El Moonskin Es un juego bastante divertido Tiene ciertos elementos de PvP Y tal vez Pues le haya dado otra vuelta Para hacerlo diferente Y a la vez Parecido No sé Es difícil porque realmente No soy diseñador de videojuegos Entonces Se me ocurren varias cosas Por las que haya podido tirar Pero tampoco estoy en su cabeza Ni realmente sé Que podría triunfar De verdad Que podría hacerse bien Y Edmund Yo confío en que Es bastante buen diseñador De hecho probablemente Me compre el juego ¿Qué más? ¿Qué más cosas Hay os diciendo? Bueno Si alcanzará Sudamérica Dice Edmund Que cree que sí No está seguro Si hay Rejugabilidad Como en Isaac Dice que sí Que mucha Que muchísima Supongo que Hombre Es un juego En el que hacer Varias partidas Hay una Hay una cosa Una respuesta Que me ha Que ya me confirma Más todavía Lo del juego de mesa Si es que no estaba confirmado ya Que le preguntan Que como de largo Es un run Y él dice Que una sesión Tiene a durar Treinta minutos Una hora Entre treinta minutos Y una hora Una sesión Cuando hablas de sesiones Estás hablando De juegos de mesa O sea Tú cuando te juntas Con un amigo A jugar Incluso ya Amas de juegos de rol ¿No? Entonces Pero como Edmund Es una persona Juega mucho Juegos de rol Y juegos de mesa Es normal Que use este lenguaje Para querer decirnos Juegos de rol Hay una cosa Que os quiero enseñar De unos tweets Que ha puesto Hoy Hoy ha dicho Que llevaba meses Hace meses Muchos meses Si mal no recuerdo Navidad Tal vez Incluso antes Que había soltado códigos Por ahí Aleatorios Que se decía Que se le había caído El portátil Poniendo palabras Aleatorias En ese momento Cuando yo vi aquello En twitter Dijo Dije Creo que le hice retweet Creo Ha borrado los tweets Pero yo dije Esto va a ser Algo No se el que De hecho Creía que iba a ser Algo para los Booster pack Por si alguna vez Me hacía falta Y decidí Que digo Les voy a echar Un par de capturas A esto Y aquí Me guardé Mi par de capturas Cuando todavía Usaba Twitter blanco No usáis twitter En blanco Amigos Usad el nocturno Porque si no Os mato aquí A todos Y es muy interesante Muy interesante Los códigos de estos No he tenido tiempo Ni ganas Porque llevo todo el día Trabajando De hecho Bueno Son las 8 y media O 9 casi Y yo acabo de llegar A mi casa Desde las 7 de la mañana Que llevo despierto No he tenido mucho tiempo De ponerme a descifrarlo Tal vez Le he dado una vuelta Intentando pasarlo a esa decimal Pero os los quería poner aquí Porque en eso En el día En las 24 horas más o menos Que quedan Hasta que desvelen el juego final Me gustaría saber Me gustaría saber si somos capaces De sacar En el canal En los comentarios Yo estaré también comentando Las cosas A ver si vemos algo Y porque voy a estar Un poquillo con tiempo libre Me gustaría que intentásemos sacar Qué son estos datos Y si los conseguimos sacar En el siguiente vídeo No he mirado Reddit ¿Vale? No sé si en Reddit Lo habrán resuelto Porque hay un par de personas más Que también tenían captura Pero si lo conseguimos resolver En el canal En el siguiente vídeo Pongo los comentarios Que lo hayamos resuelto Y tal Y aparte hablo ya De mañana o pasado Hablo ya del juego Cuando salga Se anuncie Y veamos de verdad Como es La caja Todo Porque tengo muchísimas ganas De verlo Porque a mí me gustan Y cada vez más Lleva mucho tiempo Que me van gustando Cada vez más Los juegos de rol y de mesa Entonces esto Pues me gusta un montón De hecho Quiero hacer un vídeo Próximamente Como dentro de una semana o dos Enseñando mi cuarto Y las cositas que tengo Porque Tengo unos cuantos mangas Y unas cuantas cositas Que quiero enseñar de rol Me voy a liar Y no quiero alargar el vídeo Porque tampoco tengo Mucho más que decir Era un vídeo así Conversando con vosotros Muy feliz Porque me gusta Que Edmund saque cosas nuevas Yo personalmente No me siento decepcionado Si hubiese sido Un juego de cartas Online Si me habría sentido decepcionado Cualquier otra de las opciones Me parecía válida Era una vuelta a la saga No creo que venda Remotamente tanto Nada de lo que vuelva a hacer Edmund O tal vez sí Pero por ahora Como el Isaac Porque el Isaac es Una gravilla Es un punto de inflexión En los videojuegos Pero Pero está Pero tiene muy buena pinta Para mí tiene muy buena pinta Y es cierto Que es una cosa Que no se puede piratear Es una cosa Que cuesta un dinero extra Porque es un juego de mesa Probablemente esté Entre los 60 y los 80 euros No me extrañaría Pero vale la pena Yo creo que vale la pena Mirarlo Y yo me lo compraré Lo mostraré Para todos Los del canal Cuando me lo compre Cuando lo pruebe y tal Que estoy hablando ya Lo mismo Esto para diciembre Enero del año que viene Enero de 2020 O no sé En algún momento saldrán Pero bueno Gracias por haber visto el video Espero que os haya gustado Os recuerdo Redes sociales abajo Os podéis suscribir Si queréis al canal Si sois nuevos Y Pues nada más que decir Por mí ya está todo dicho ¿Cómo se ha cerrado? ¿Cómo despedía yo los videos? Hostia Si decía Deathpixel ¿Qué decía? Cierro Cierro Gracias por ver el video.